¿Qué? ¿Lo terminás vos? El Señor hoy te invita a que tomes el control de su juego, de su misión, de su apostolado. Quiere que tú seas protagonista y te deja el mando y te dice, te toca a ti, ve, te doy todos mis poderes, vas a expulsar demonios, vas a hacer cosas grandes, pero te toca a ti tomar el control, hacer lo tuyo, que sea tu misión junto a la de Cristo. De hecho el Señor en el Evangelio hoy nombra a cada uno de sus apóstoles y lo hace personalmente con cada uno por su nombre. Y es que al Señor le encantan los nombres personales, le encanta llamarte por tu nombre, pero le gusta también cambiarlo si quiere ponerle algo diferente a tu nombre. Quiere que antes de su nombre vaya un San o una Santa. San Juan Carlos, San Ignacio, Santa Marta, Santa María. Deja que el Señor te cambie y te haga santo a través de la misión, a través de eso que te toca hacer el día de hoy. Con Cristo, siempre adelante.